Gloria a Dios, Aleluya No sé por qué los tiempos lo indicarán Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñaran Que es cuando más preparado debo estar Él regresará, tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas, Él viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él te levantará En un abril y será el río cero Tan rápido que ni siquiera sabrás Solo cuando te le acerques Entonces su rostro poder contemplar Rostrado en tierra de alores y en tiempo final Él regresará, tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas, Él viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él te levantará Y reconoce a aquellos que han muerto Creyendo que así será Y podrás vivir rodeado a sus glores rojos Regresa, tan cierto como respirar Y un pueblo de rocas blancas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparado Porque él pronto vendrá y me levantará Él me levantará Él me levantará ¿Cuándo regresará?